Buen día, buenas tardes y buenas noches para todos, nuevamente en un vídeo de acá ahora estamos acompañados con él, que viene de argentina vamos a entrar me pareció ver algo allá arriba pareció ver algo en serio allá arriba y eso que ni siquiera entramos todavía entrar ahí adentro y ver qué pasa, vamos a entrar hasta el último piso ¿estás listo? listo vamos la verdad es que una cosa al lado alguna vez ya tengo algo así ojo, no sabemos si hay alguien o no lo único que sabemos es que había una parejita recién que se acaba de ir esto supuestamente antes era del ejército, supuestamente están construyendo el ejército en este parque ha pasado violaciones, muertes, muchas cosas hace poco se nombró que una persona trans, trans negras trans violó a un hombre acá y eso es lo que vamos a investigar a ver qué pasa esperemos que no le pase nada vamos a subir a ver qué pasa vamos a subir a ver qué pasa a ver qué pasa vamos a subir es el video donde encontramos hasta donde llegamos nosotros el video ¿te acuerdan? me preguntaban qué era esto ¿qué es esto? no es ni una piscina ni nada por el estilo esto simplemente es una parte que no terminaron de construirla parte de los cimientos exactamente hay partes que quisieron construirlas y nunca pudieron ¿pudimos un poquito más? sí un poco de tiempo el olor que hay acá es un precio más uy mira ahí ahora entiendo por qué dicen que no subo ahora entiendo por qué dicen que no subo no subo no subo no subo qué pasa ahí ahí va ahí vamos 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 Gracias. ¿Qué hay acá adentro? ¿Viste por adentro? Y me pareció escuchar ruido de adentro. No sabemos si hay alguien adentro, pero escuchamos un ruido extraño. Yo escuché. Sí, se escuchó algo. Hay muchas desolantes, muchas cosas. ¿Dónde quieren que usemos el estribo? ¿Lo usamos abajo, tranquilo, con los dudos? Sí. Pues nos va a dar... Ayudar a la boda atractiva que ella arregla. ¿Estamos? ¿Estamos conmigo? Como siempre, nos ayudamos entre todos. Entre todas nos ayudamos. Estamos... Vamos a usar... Se escuchó claramente. Sí. Un ruido raro. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Lo vamos a usar ahí? Sí, lo vamos a usar. ¿Vos prepara? Estoy prendiendo lo que es Spiribox. Esto es un Spiribox. Gente, esto no es joder. Con esto podemos comunicarnos con entidades paranormales. En este caso tiene que estar... Ya está prendido. Escuchen bien. ¿Hay alguien acá con nosotros? ¿Hay alguien acá con nosotros? ¿Hay alguien acá con nosotros? ¿Sivina? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Estoy temblando, boludo Vamos para allá que sí No sé, pero yo preciso ¿Hay alguien acá con nosotros? Sí ¿Me podés decir cómo te llamás? ¿Quién está acá? ¿Sos hombre o mujer? Escuché un ruido en la escalera ¿Hay alguien acá? ¿Estás en la escalera? Sí ¿Querés que nos vayamos de acá? Sí ¿Me podés decir tu nombre por lo menos? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 22 Yo entendí Pero era una voz de un hombre ¿Sos un hombre? Sí ¿Querés que nos vayamos? ¿Hay más de una persona acá adentro? Sí 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 Gente, lo que acabamos de hacer no es nada fácil ni nada bueno tampoco Bueno Bueno Tampoco ¿Ustedes escucharon el ruido? ¿Escucho acá? O sea Estamos en el medio de la nada Lo único que estamos somos nosotros tres Está muy turbio la cosa Como le venimos diciendo Nosotros Hace poco conversamos con estas cosas Pero Bueno Si quieren que sigamos haciendo más videos de esto Si tienen más lugares Que podamos ir Que podamos conocer No sé ¿Qué pasa? Algo nuevo Va a ser tomas fotográficas Algo nuevo Algo de lugares abandonados Algunas casas que tengan Que quieran sacarse alguna duda Algo Pueden comunicarse con nosotros O Mismo El cerro para ir a un lado Lo que acabamos de hacer Fue Comunicarnos con Entidades No podemos subir más para arriba Porque no tenemos cómo subirlo Pero ¿Pudieron Observar? No tiene cimientos Como para subir Eso mismo No tenemos cómo para subir más arriba Pero que está turbia la cosa Es más Me quedó doliendo la cabeza De esto Y los compañeros Lograron escuchar Algunas cosas Que capaz que ahora en la casa Vamos a poder escucharlas mejor Si alguno de ustedes Tiene algún lugar de vuelta Como lo debemos repetir O si ven En el video ahora Mismo Algún lugar De la casa Que Vieron alguna sombra pasar O algo Nos avisan Así que Nada Muchachos Le agradezco Pónganle muchos likes Muchos me gusta Comenten Y si es posible Compartan Porque recién estamos empezando Queremos Progresar Y salir adelante De todos Bueno Muchas gracias Nos vemos en la próxima video Chau Chau